Y atención, el contralor subrogante Pablo Selly recibió esta mañana la notificación del inicio del juicio político en su contra. La secretaria de comisión de la fiscalización cumplió con la entrega del documento en la cárcel 4, donde Selly permanece recluido. Nos cuenta más Christian Hidalgo en el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esta mañana fue notificado ya el contralor subrogante Pablo Selly del inicio del juicio político en su contra. Esa notificación llegó a la cárcel 4 y fue entregada por la secretaria de la comisión de fiscalización. Esta noche, el pleno de la Asamblea Nacional sesionará para intentar archivar el juicio político contra el exministro René Ortiz y dar prioridad a ese proceso de fiscalización contra Pablo Selly. Les tenemos el siguiente resumen, veamos. A las 10 de la mañana con 30 minutos, la secretaria de la comisión de fiscalización entró a la cárcel 4 en Quito con el documento de notificación que entregó al contralor subrogante Pablo Selly sobre el inicio del juicio político en su contra. Procedimos a entregar personalmente la notificación al señor subcontralor doctor Pablo Selly de la Torre. Con ello empiezan a correr los plazos. La comisión de fiscalización recibirá las comparecencias de Pablo Selly y Juan Cristóbal Lloret. Él es el legislador que busca la censura y destitución del funcionario. Estaba esperando recibir la documentación. No tuvimos ningún inconveniente y hemos recibido su firma, como pueden observarlo en este documento. Aún la comisión de fiscalización no aprobó el cronograma con las fechas para esas comparecencias. En las bancadas legislativas dicen que respaldarán la salida de Pablo Selly. Creo que es un tema de transparencia, creo que es un tema de ética y moralidad que hoy el país lo está viviendo. No podemos permitir que se siga despachando desde la cárcel 4 de Quito. Todo eso es indignante para la ciudadanía, indignante para los ecuatorianos. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, dice que más allá de la salida de Selly, la asamblea tiene que tramitar un proyecto de ley interpretativa para agilizar la designación de su reemplazo. Para poder garantizar que existe una respuesta no solo apegada a la ley, sino también que eso permita evitar que cualquier otro vacío vuelva a ser lo que ya está sucediendo en la Contraloría. La comisión de fiscalización sesionará en las próximas horas para aprobar ese cronograma y definir quiénes más tendrán que entregar sus versiones en esa mesa legislativa. Hace pocos minutos el procurador general del Estado, quien vino acá a la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de ley de repetición, se refirió al tema. Dijo que en esta reunión que mantuvo con la presidenta de la Asamblea Nacional, hablaron de las posibles salidas legales que podría tener la situación de Pablo Selly. Escuchemos. No hay una norma que le permita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar una persona encargada en lugar del Contralor General del Estado o de su subrogante. Obviamente todos esos detalles se los contaremos en la tercera emisión del Noticiero a las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.